Y a propósito de Fajardo, en Medellín, las directivas del Partido Verde y del Polo Democrático ratificaron su apoyo a este candidato. Esto para aclarar los rumores sobre supuestas rupturas dentro de la coalición Colombia. Estamos haciendo un llamado a redoblar esfuerzos a todos nuestros militantes, a todos nuestros simpatizantes y sobre todo también a toda la ciudadanía. Y aquí me despido. Estén atentos porque en Noticias Telemedellín le estamos siguiendo el paso a la dinámica política.